Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entrega hoy el Premio Nacional de Derechos Humanos correspondiente al año 2019. Corresponde el premio al activista Optilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena, o PIM. Se ha distinguido por denunciar abusos cometidos por personal del Ejército Mexicano contra los pueblos indígenas, de manera particular contra las mujeres que les ha valido estar en constante situación de riesgo ante múltiples amenazas recibidas. Ha relatado y documentado las violaciones cometidas en el estado de Guerrero, desde la esterilización forzada de indígenas hasta la masacre del Charco, donde fueron asesinados 11 mixtecos en 1998. En 2002 tuvo un papel muy activo en la denuncia de violaciones sexuales cometidas por personal militar contra las mujeres indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Ambos casos fueron elevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, que emitió dos sentencias contra México por la tortura sexual cometida en agravio de las mujeres. Ella misma fue víctima de desaparición hace unos meses junto con Hilario Cornelio, otro activista de la OPIM. Después de cuatro días de búsqueda, ambos fueron localizados con vida. La mención se otorga este año corresponde a Margarito Díaz González, representante del Consejo de Seguridad de Wirikuta, defensor del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios y las lenguas maternas. Se opuso a la construcción de la presa de almacenamiento La Maroma y otras obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, en San Luis Potosí. Era reconocido también por su defensa en los sitios sagrados y ante la llegada de las mineras canadienses en la zona Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí. Margarito Díaz conformaba la Unión Wijarica de Centros Ceremoniales de los Estados de Jalisco, Durango y Nayarit, AC, que en 2013 logró que el pueblo huichol recuperara y obtuviera el título de propiedad de su lugar sagrado, ubicado en la isla del Rey, municipio de San Blas, en Nayarit.